Bienvenidos nuevamente a estas breves asesorías para el desarrollo de la tarea del primero trimestre correspondiente a la asignatura de Cuencas Hidrográficas. En esta ocasión vamos a brindar algunas explicaciones para llegar a las respuestas de las preguntas 5.7 y 5.8 de la tarea. Antes que nada les quiero pedir por favor tengan en cuenta algunas explicaciones conceptuales que vamos a analizar a continuación para poder hacerlo efectivamente. Respecto a la pregunta 5.7, esta tiene relación con la clasificación de una cuenca hidrográfica en el tema de drenaje, en base a la clasificación de Schum. En este sentido Schum hace una clasificación de los causes de acuerdo a los órdenes, es decir, a un número que les da cada uno de ellos. ¿Qué significa esto? Significa que los órdenes primarios, es decir, cuando un cause recientemente colecta agua, se tratan de los órdenes uno, mientras que en forma sucesiva va aumentando de orden, mientras se une con otros drenajes. Aquí tenemos por ejemplo, en el gráfico de aquí, al sumarse dos órdenes, se genera otro orden superior y así consecutivamente. De esta forma, la cuenca hidrográfica o la añadida hidrográfica tendrá un orden respecto a la sumatoria de los órdenes superiores. Esto se puede ver mejor en el siguiente ejemplo. Tenemos que los causes de órdenes primarios, como por ejemplo el uno, al juntarse con otro cause de orden uno, da como resultado un orden dos. Tenemos lo mismo por acá, al juntarse dos órdenes, uno en la confluencia de los dos, a partir de la confluencia de los dos, es decir, por aquí, se genera un cause de orden superior, es decir, el dos. Luego, bajo este sistema de clasificación de Schum, al juntarse de estos dos órdenes, de orden dos, a partir de la confluencia se genera un orden tres. Aquí viene algo interesante. Bajo esta clasificación, cuando un orden inferior, como por ejemplo este dos, que ha sido formado a través de estos uno, confluye con un cause de orden superior, que es el orden tres, se mantiene el orden superior, es decir, en este caso, el orden tres. De la misma manera, ocurre más acá abajo. Cuando este cause, que es de orden tres, confluye con un cause de orden uno, se mantiene el orden superior, que es, en el caso de este, el orden tres. Aquí ocurre lo que estábamos explicando a continuación. Aquí se ha formado un cause de orden dos, que confluye con otro cause de orden dos. A partir de aquí, se sumaría un cause de orden tres. Y, al sumarse con este cause de orden tres, que se generó a partir de aquí, genera, a partir de su confluencia, un cause de orden cuatro. Como ustedes verán, aquí tenemos otro orden, pues no tiene nada que ver, se mantiene el orden superior. Y, en este caso, la unidad hidrográfica o la cuenca hidrográfica será una cuenca de orden cuatro. Tenga muy en cuenta que, a veces, se comete el error de que se suman los órdenes, y eso no es correcto. Es decir, si uno uno se sumaría, pues es dos, y eso está bien. Y aquí también va dos. Pero este, más este, nos daría como cuatro. Realmente no se trata de un orden cuatro, sino que es una sumatoria de los números. Lo que estamos diciendo, que la sumatoria de órdenes inferiores da como resultado un orden superior, que sería dos causes de orden dos, da como resultado un orden sucesivo, que sería el orden tres. Entonces, con eso, a trabajar en el sistema de información geográfica, para poder identificar la respuesta. En este caso, yo estoy trabajando sobre el mismo ejercicio de los tutoriales pasados, pero, en su caso, por favor, tengan muy en cuenta que ustedes tienen que ubicar la unidad hidrográfica de orden, perdón, de código 13969. Es muy diferente, a partir de esta pregunta, el orden de la... el código de la unidad hidrográfica que se está utilizando. Para ello, entonces, tienen que seguir los mismos procedimientos que se hizo en las preguntas anteriores, y llegar a establecer el polígono y la red hidrográfica de la unidad que estamos preguntando. ¿Listo? La de tres... del código 13969. Entonces, a partir de esto, vamos a identificar los órdenes. Lo vamos a hacer de forma manual. Esta vez utilizamos el SIG, pero lo vamos a hacer de forma manual, porque lo que nos interesa es que se conozca la base de este sistema de clasificación, que es la más aplicada. Existen procedimientos que se puede hacerlo de manera automatizada. Eso sí hay que tener en claro. Sin embargo, para ello necesitamos un... un DEM, ¿sí? Que significa un modelo digital de elevación. Pero esta vez, como no lo tenemos, tenemos que hacerlo de manera manual. Para ello, entonces, vamos a seleccionar los órdenes, los causas de orden 1. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando la herramienta de selección de objetos espaciales, por área o por clic. Lo activamos y vamos a seleccionar, por ejemplo, esto de aquí. Como ustedes verán, se selecciona solamente este segmento, que es justamente el segmento de orden 1. Tenemos que hacerlo con todas las causas de nuestra unidad hidrográfica. Para hacerlo con todos, tenemos que darle a la tecla de control y mantenerla aplastada. Entonces, aplastamos esta tecla de control y seleccionamos esta otra también, que es de orden 1. Y así lo hacemos con todos los causas de orden 1. Justamente por eso es que es importante que se tenga entendido bien la parte teórica. En este momento yo estoy seleccionando solamente aquellos causas que son de orden 1. Tenemos uno por acá, tenemos este, tenemos también por acá, esto de aquí, de aquí, y este de acá. No selecciono este de aquí porque ya sería una confluencia de los órdenes 1, orden 2, y así en cada caso de estos. Entonces, tengo seleccionados los causas de orden 1. ¿Qué hago ahora? Voy a la tabla de atributos. Me ubico en la capa de ríos que estoy trabajando. Abro la tabla de atributos. Y como ustedes se podrán dar cuenta, tengo ya seleccionados aquí, o resaltados al menos los que he seleccionado, los causas que he seleccionado, que corresponden al orden 1. Y para ello los voy a identificar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a conmutar el modo de edición y añadiré una columna o un nuevo campo con el nombre orden. Este va a ser de número decimal. Esta longitud puede ser de 10 porque se trata de... Ya, a 10 pueden ser los órdenes. La precisión, si quieren, me puedo poner también de 2. Puedo también utilizar un tipo de orden entero, no hay problema. Como ustedes verán, entonces se activa aquí un nuevo campo, que es una columna de orden, en la cual voy a tener que poner los órdenes que estoy yo trabajando. En este caso, todos los que he seleccionado son los de orden 1, por lo cual, entonces, le daré un clic sobre ellos y voy poniendo el orden que corresponde. Téanlo en cuenta, por favor, que no se vayan a equivocar y llenar otro que no corresponde. Entonces, lleno todos los causas de orden 1. Normalmente son los causas que más vamos a encontrar en mayor cantidad. Entonces, he acabado de llenar y guardo. Entonces, ya he registrado esta información, desactivo el modo de edición y voy a la imagen. Como ya he terminado de seleccionar los de orden 1, voy ahora mismo a trabajar con los de orden 2. ¿Qué hago en este caso? Desactivo entonces los campos seleccionados. Y ahora, voy a seleccionar solamente los de orden 2. 1 y 1 dan como resultado un orden 2. Para seleccionar el otro, aplasto la tecla de control y tengo que aquí se forma otro de orden 2. ¿Sí? Aquí de igual forma, orden 2. Acá, otro orden 2. Aquí un punto de declaración. Este orden, como es 1, al confluir con este de orden 2, ¿sí? A partir de su confluencia se mantiene el orden superior. Y este también sería entonces un cauce de orden 2. ¿Sí? En este caso ocurre lo mismo. Este está bajando como orden 2, confluye con un orden 1. Y se mantiene en el cauce superior, que es el orden 2. Este es orden 1, sub con este, tengo un orden 2. Continúo para abajo, ¿sí? Y ya no tengo un orden 2. Aquí voy a darle un zoom a algo que es importante. Tengo aquí una confluencia de orden 2 y una confluencia de orden 2. A partir de esto, ¿sí? Tengo un orden 3. Y aquí también tengo un orden 3. Eso lo voy a dejar para el siguiente paso. Vuelvo entonces nuevamente a mi tabla de atributos. ¿Sí? Como ustedes verán, ya están seleccionados entonces los cauce de orden 2. Activo nuevamente la edición. Y voy a colocarles el orden 4. ¿Sí? Concluido. Guardo y desactivo. Voy entonces nuevamente al mapa. Y voy a trabajar ahora con los cauce de orden 3. Tenga muy en cuenta la explicación que acabo de dar. Termino entonces de seleccionar los objetos espaciales. ¿Sí? Y ahora voy por los de orden 3. Hasta aquí era orden 2. Este también orden 2. Y voy a seleccionar ahora los objetos espaciales de orden 3. Este con este son de orden 3. ¿Sí? Como está confluyendo un orden 3 con otro orden 3, a partir de este vértice será el orden superior. Por lo cual ya no tengo más órdenes 3 aquí. Nuevamente voy entonces a mi tabla de atributos. Activo la edición. Y colocaré entonces el orden 3. Listo. Guardo, desactivo. Y nuevamente voy a trabajar ya con el orden 4. Desactivo entonces los objetos seleccionados. Y como ustedes verán, a partir de esto se forma el cauce de orden 4. Se suma con el 1 y sigue siendo 4. Sigue siendo 4. Al llegar con este que es 1 y 1, sigue siendo 4. Sigue siendo 4 aquí porque confluye con este que es 1. Se mantiene el orden superior. Y así consecutivamente. ¿Sí? Hasta llegar al final. Este entonces sería el cauce 4. Nuevamente voy a la tabla de atributos. Activo. Sí. Y ahora le pondré que este es de orden 4. listo, he terminado con la clasificación de todos los objetos. Guardo y desactivo el modo de edición. ¿Sí? Si quieren ustedes pueden cerrar ya la tabla de atributos. Deselecciono todo y ya tengo la clasificación. Si quieren verla de forma visual, ¿qué es lo que hago? Lo mismo que hice con las curvas de nivel. Hago una clasificación. Hago una clasificación y también puedo etiquetarlo. ¿Cómo hago eso? Entonces doy clic derecho, voy a propiedades. Y en la segunda opción que es de estilo, en el símbolo único, selecciono categorizado. ¿Qué voy a categorizar? Los órdenes. Por lo cual escogeré la columna de orden. Pongo clasificar y como ustedes verán aparecen ya los causas con todos los órdenes. 1, 2, 3 y 4 que es lo que yo he estado haciendo. Pongo aplicar. Pero también necesito etiquetarlo. Entonces voy a las etiquetas para esta capa. Selecciono las que están correspondiendo a las órdenes que lo tengo en la columna de orden. Que está aquí al final. Etiquetar con. Aplico y acepto. Como ustedes verán entonces tengo ya clasificado todos los órdenes. Y aquí puedo inclusive hacer una pequeña verificación. Si es que realmente lo he hecho bien. ¿Sí? Entonces tengo aquí ya los órdenes de la cuenca. Normalmente entonces el orden superior sería el orden de la cuenca. En este caso es el orden 4. Bien, con esto entonces pueden ustedes resolver la pregunta 5.7. Respecto a la pregunta 5.8. Dado el tiempo no me va a alcanzar para este tutorial. Así que voy a activar otro video. Que también se los voy a poner más. Hasta aquí entonces la respuesta a esta pregunta.